Radio TV.mx presenta Locas Enamoradas ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y me da muchísimo gusto que estén con nosotros un programa más. Y por aquí está mi justiciera, muy estrenada cabellera, con nuevo look. Bueno, de vez en cuando hace falta un cortecito, ¿cómo lo ves? Esponjadito, esponjadito. Como yo. Así es esponjada. Así es, así es. Como ves así mi cabello, así soy yo, bien esponjadita. Muy linda mi justiciera, muy linda con su nuevo look. Hola mujeres hermosas, ¿cómo están? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. Oigan, y pues el día de hoy, este 2017, ha llegado como con muchas revoluciones, como con muchas cosas extrañas, mucha incertidumbre sobre todo. La gente no sabe como que ni para dónde ni qué va a pasar. Todo el mundo, hay como mucha confusión. Y pues para que nos abran un poquito el panorama y para saber un poco qué es lo que se viene o el pronóstico de este 2017 tan extraño, pues tengo un invitado maravilloso que quiero mucho, que hacía mucho que no venía a visitarnos y ya lo extrañábamos. Eduardo Bonada, ¿cómo estás, Eduardo? Hola, Mariana, muchas gracias por estar aquí. Hola, Lalo, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, 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 bien. Y con mi punto G siempre. Con tu punto G, sí, súper. Siempre en su city. Qué bueno. Oye, no se me es muy abandonada. Pues es que ya andamos para arriba y para abajo, pero ya andamos por acá. Ya sé. Sí, pues es que Eduardo está súper, súper ocupado entre la escuela. La escuela, el consultorio, los pacientes, todo eso andamos. Tu conexión con el universo, porque es de donde recibes la información. Eso también necesita tiempo. Ah, no, claro, porque si no le dedicas tiempo, ¿cómo vas a recibir toda la información? Totalmente. Oigan, mira, Eduardo, yo antes de preguntarte de lo que nos depara este 2017 por aquí, no sé si estés de acuerdo, pero encontré unas predicciones de Nostradamus, exactamente, y dice, digo, hay cosas como bien interesantes que, bueno, China será la gran potencia mundial. ¿Será o ya es? Bueno, que está en conflicto, ¿no? Que se pondrá un poco en conflicto con Estados Unidos, ¿no? Con el tema de ahora que va a tomar posesión, ¿no? Que ya toma posesión, tomó hoy posesión. Hoy. Este. Hoy. Donald Trump. Sí, Donald Trump. Y, y bueno, viene todo este rollo de. Bueno, viene el día 28, entramos al año chino nuevo como tal. Ahorita todavía estamos en año de mono, de fuego, yang. Ajá. Y ahorita viene año de mono, año de gallo, de fuego, yang, entre el 28 de enero. Entonces, el gallo en la naturaleza, ¿cómo es un gallito? Enérgico. Enérgico, vibrante. Enérgico, vibrante, hay que trabajar mucho porque es un año de mucho trabajo, pero también es año de mucho enojo, pero es un año de justicia, en donde se va a poner las cosas en su lugar. Cuando deberían de ponerse las cosas que están en desorden, vamos a tener que aprender a hacer las cosas de otra manera, diferente. Entonces, viene un año de corazón, de fuego, yang, en donde vamos a tener mucho conflicto con desbordamiento de ríos, que ya empezamos, todavía no entra el año chino, ya empezó Tabasco, ya empezó. Sí, y en el sur, en el sur de allá, Argentina, Perú, Paraguay, están teniendo graves problemas ahora, pero inundaciones que nunca se habían dado en esos sitios. Sí, porque es precisamente por el año de fuego. Entonces, al gallo le corresponde el riñón y la vejiga. Entonces, físicamente, vamos a tener mucho cuidado con todo lo que es riñón y vejiga. Ajá, todo lo que conlleva, todas las estructuras que maneja el riñón, como hueso, cerebro, y, claro, el corazón no nos podemos olvidar, ¿no? Hay que hacer ejercicio. Presión arterial alta, hay que hacer ejercicio, hay que bajarle a la sal, pero sobre todo hay que bajarle a la preocupación, que este año entramos con todo, y ya estaba predestinado todo ese cambio social que estamos teniendo, pero tenemos que estar al pendiente de que que no nos tenemos que fijar qué está haciendo, bueno, sí, qué hace el gobierno, pero qué es lo que estamos haciendo nosotros como individuos, ¿no? Porque todo lo queremos dejar para todos y no estamos haciendo nosotros nada. Sí, nada más nos quejamos de pronto de que sube Trump y, bueno, va a poner, a terminar, porque ya está, el muro hace mucho tiempo que se empezó, desde que estaba Bush, ¿no? Entonces lo que va a hacer es completarlo, ¿no? Nada más terminarlo, ¿no? Entonces pensar en que, bueno, el muro... Pero pues dentro de todo, creo que el muro es lo de menos, ¿no? Sí, el muro es el que tenemos aquí. Ah, por eso, el muro, ¿no? El muro es lo que menos nos tendría que preocupar, hay tantas cosas mucho más importantes que un muro. Claro, entonces eso, como dice Lalo, ¿no? No preocuparse tanto por el muro que va a levantar Trump, sino nos vamos a ir, pues hay que trabajar aquí, ¿no? Sí, claro. Y de alguna manera nos va a obligar al cambio que tú dices. Tenemos que hacer un cambio radical. A cerrarlos un poco más. Tenemos que empezar a ver, a hacer mucho trabajo de introspección, saber dónde estamos mal, qué es lo que tenemos que hacer, porque es un año de transmutaciones fuego. Entonces viene todo un cambio de situaciones, de gente. El año pasado fue gente que partieron mucha gente, hubo mucho fallecimiento de mucha gente, sobre todo a nivel de corazón. Y este año que viene vamos a tener mucho problema con la gente que no habla y se le puede llegar a afectar el corazón en la psique, va a haber mucha alteración de psique, por eso tanto, tanta gente, no sé si los ven en el tráfico, te avientan el carro. Sí, no, no, terrible, terrible. Pero, a ver, vamos, ¿te parece si partimos como por...? Por partes, por bloques, andale. Veamos primero, ya que empezaste con el tema de los desbordamientos y todo esto. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar a nivel climático? Ajá, exactamente. ¿Qué es lo que viene a nivel político, económico? ¿Y qué es lo que viene a nivel personal? No se los podemos hacer a todos, pero sí a grandes rasgos. Exactamente, igual y nos vamos por sí, no sé, de acá al final, ¿no? Algo así, algo así. Entonces, vámonos primero con lo climático. Viene el desbordamiento de los ríos, viene una erupción de alguno de los dos volcanes, no sé si sea el de Colima, que ya empezó. El de Colima está muy activo. Un movimiento telúrico bastante importante, como por ahí del 27 de marzo. Ajá, pero aquí en la ciudad, que esperemos que no pase a mayores, pero que sí hay que estar preparados con todos esos cambios telúricos que podemos llegar a tener. Porque también dentro de las profecías de Nostradamus, se habla del gran terremoto que está predicho desde hace no sé cuántos años, para este 2017, para California, que es la falla de San Andrés, ¿no? Claro, puede ser que nos repercuta hasta acá, ¿no? Ok. Porque la lava se guía por todo lo que son movimientos de placas tectónicas, ¿no? Al haber un movimiento tectónico, sí puede originar que se inicie una actividad volcánica, ¿no? O, este, y como es río y es fuego y es... Claro, es líquido. Líquido, pues es la lava, ¿no? Entonces, ahí hay que estar al pendiente de los cambios climáticos. Entonces, el año pasado tuvimos calor, este año viene a lo doble. Ajá, todavía más de calor porque son años de sequía. Ok. 2016, 2017 sequía, para que después venga la humedad en extremo, ¿no? O sea, tenemos, fíjate, que todo ese, ese, esas altos y bajos, ¿no? Que realmente en algún, creo que los hemos tenido siempre, ¿no? Siempre, nada más que ahorita están como que más agudizados por todo el cambio atmosférico, la vibración de la gente. Eso, eso afecta, ¿verdad? Mucho, mucho. O sea, todo ese enojo que la gente tiene, no solamente en México, que lo tienen en el mundo entero. Sí, el enojo es calor, es como... No, es fuego. Todo eso como que va permeando o va subiendo el volumen de las cosas, ¿no? Pero aquí viene lo importante, el año pasado y este año son de corazón, en el corazón radica el espíritu. Ajá. Entonces tenemos que manifestar bien todo lo que son los estados emocionales, uno, para que no se te afecte el corazón y la psique. Y dos, la gente tiene que aprender a trabajar con su crecimiento de espiritualidad, ajá, con ellos mismos, ¿no? A despertar. A despertar, viene un despertar importante, porque es 17, es 8, dicen que no va a haber dinero, sí va a haber mucho dinero. El 8 es el dinero, es la fortuna, sí. Ah, sí, va a haber mucho dinero. Tiene que haber mucho dinero. Ah, bueno, para Mariana, eso es eso. Eso sí, eso es eso. Chance, a lo mejor compra la televisora, o sea, sí. No, el mío es el 17. Es el 17. Ajá. Deja de la televisora, una casita. Una casa, ¿verdad? Aunque sea de interés social. Igual, igual, déjame tocarla, porque igual algo... Sí, ¿verdad? Que nos pase la buena suerte. ¿Cómo dice? Este, soy dinero, estoy con el dinero. Pues es que siempre tenemos que pedir la abundancia al supremo, al universo, para que te llegue, porque cuando piensas en poquito, pues te llega a poquito, ¿no? Oye, pero a pesar de, ahorita que tocas el tema del dinero, a pesar del tipo de cambio y todas estas cosas, sí se da dinero. Es que desde el año pasado, que el año que fue, el año pasado fue año de mono, fue un año así, híjole, caótico, ¿no? O sea, las cosas se hacían no de la manera que estábamos acostumbrados a hacerlas. Y todo salió, y salió bien. Yo no me quejo el año pasado. Bueno, un poquito, sí, un poquito, no. No quejarse. Yo creo que, ¿sabes qué? A mí el año pasado fue como todo estancado, como que nada fluía ni pa' bien ni pa' mal. Como que todo estaba... Exactamente. Este año, el gallo como es trabajador, ¿no? Nos tenemos que levantar temprano, nos tenemos que dormir temprano, pero tenemos que estar trabajando en las horas que realmente es el trabajo. Y con energía. Con mucha energía, ¿no? Él nunca pierde su energía. ¿Y qué hace el gallo? Canta en la mañana, ¿no? Canta a las tres o tres o tres. Y el canto lo maneja el corazón. Claro. Entonces, el canto sí lo tienes que llevar a cabo. A lo mejor no cantas ni en la regadera, ¿no? Pero sí hablar todo lo que tienes que decir. Sacar. Sacar, porque si no, si se te afecta el corazón. O sea, que el tema de la comunicación con el otro va a ser muy importante, ¿no? Va a ser muy importante para que fluyan las cosas. Al corazón le maneja la circulación. Es el que controla y gobierna la circulación. Si no hablan, pues se va a ver estancada la circulación. Y al no hablar, lo vas a somatizar a nivel físico. Y puedes llegar a tener problemas de varices, hemorroides, problemas de circulación severos, al grado de afectarse tu corazoncito. El azúcar. ¿Qué? La glucosa va a ser un papel importante porque 2018, 2019 tocan años de páncreas, de vaso, de tierra. Entonces, es una preparación para que eso no ocurra. No ocurra porque sí, la circulación va muy aunada a todos los problemas metabólicos, ¿no? Claro. Entonces, tu circulación fluye dependiendo a cómo están tus estados psicoemocionales. Claro, claro. Entonces, este año es fundamental para trabajar la parte espiritual, mental y emocional. Porque si no lo trabajas, vas a empezar a somatizarlo a nivel físico. Ahora, esto, perdón, esto viene, perdón Mariana, no más déjame completar. Esto realmente no es que el 30, el primero de enero vino el cambio, sino de alguna forma ha venido como subiendo esta situación para ir, que la gente se vaya preparando a la parte emotiva. Porque si te das cuenta, hemos hablado en algunas oportunidades de que la gente ya ha empezado a reconocer a conciencia, a empezar a trabajar con esto. Y digamos que este año es contra la pared. Ah, claro. O sea, o lo haces. O lo haces. O lo haces. Sí, porque vamos a topar con pared, que ibas a comentar hace ratito algo. No, 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 que para cerrar este primer bloque, porque ya nos tenemos que ir a un pequeño corte, en cuanto al cambio climático tenemos, entonces que viene mucho calor. Viene mucho calor, desbordamiento de ríos. Que probablemente, desbordamiento de ríos. A lo mejor una erupción volcánica. Y probablemente hay un movimiento telúrico. Telúrico, que esperemos en Dios que no, pero está marcado por el año, ¿no? Ok, pues vamos a un pequeño corte, en nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas, y en Twitter, arroba enamoradas TV. ¿Y dónde te pueden encontrar? En Conadro, 306, arroba yahoo.com.mx, o en mis celulares, el 5516, 329, 329, ya están ahí en pantalla. Perfecto. Ya regresamos, no se vayan, porque seguimos con más de economía, de guerras, de política. A ver, ¿qué es lo que nos depara este 2017? ¿Y qué cambios hay que hacer? ¿Y qué cambios hay que hacer? Locas Enamoradas ¿Y qué cambios hay que hacer? Locas Enamoradas Locas Enamoradas Hay tanta cambiadera en este año. ¿Me tendrá que ayudar a buscar el punto G? Porque... Bueno, tú me avisas y pues, yo fui dispuesta. Bueno. Híjole este par, Dios de mi vida. Oye, Eduardo, pues seguimos con las predicciones para este 2017. ¿Cómo ves el tema político y el tema de las guerras? Porque también por allá hay algunas predicciones, ¿no? Bueno, eso es año de justicia, es año de guerra. Entonces, como comentabas en lo que viste de Nostradamus, Nostradamus, sí, este, Estados Unidos, al parecer, va perdiendo poderío y ahora con estos cambios que van a hacer, pues, este, viene un, bueno, el resurgimiento de la economía china, que antes era el ombligo del universo y ahorita va a volver a ser otra vez el ombligo del universo. Ahora, qué interesante eso que dices, porque estaba lloviendo, o sea, China siempre fue para adentro. Sí. Y ahora de pronto va a ser para afuera. Exactamente. Claro, porque no le ha quedado, claro, claro. Qué cambios, ¿no? Sí. Perdón. Entonces, este, se vienen suscitando cambios importantes económicos porque ya China, pues, prácticamente se comió al mundo en la economía total y Estados Unidos, pues, tiene el poderío, ¿qué? Militar, ¿no? Entonces, al parecer va una guerra contra Venezuela porque es ahí a lo mejor van por el petróleo. Claro. Ajá, con el pretexto de sacar a este señor del poder, ¿no? Y van a meter más problemas en las FARC para la comunicación de Colombia y Venezuela. De Colombia y Venezuela. Y producir ese problema. Y producir ese problema para poderse irse por el petróleo, ¿no? Que prácticamente, normalmente, si se ponen a ver o analizar, cuando han estado los gobiernos republicanos, son de guerra y cuando están los demócratas son de armonización y de paz, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, ahorita toca dos ciclos de republicanos, que a ver cómo nos va, que esperemos en Dios. Qué bien, pero siempre nos fijamos en la política del exterior. No, vamos a ver primero lo que tenemos aquí. ¿Qué va a pasar? Bueno, vienen cambios, vienen elecciones este año, en el cual la gente tiene que despertar a una nueva conciencia de realmente tener gobernantes y que les podamos exigir, ¿no? No que pase lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? El robo total. El robo total, este, en donde la gente, este, pues, no está viendo ningún cambio, ¿no? El tema es, yo digo que, desgraciadamente, ahorita, hoy por hoy, la gente habla, habla, se mueve en redes sociales, pero nadie hace nada. Pero nadie hace nada. ¿Qué está pasando, Dardo? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué no apareció un líder o alguien? Es que no lo hay, no lo hay. Y no lo va a ver. No, hay que diga, oigan, hay un líder. No, porque lo van a opacar. Si lo hubiera marido, no les conviene. No les conviene. Entonces, el cambio tiene conciencia. ¿Pero por qué está pasando esto? Porque, acuérdate que estamos, entramos en el 2010, no, en el 2010, en el año de la luz, en el 2000 se supone, ¿no? Entonces, ahorita estamos en el obscurantismo de la luz para poder llegar a la luz. Tenemos que tocar fondo para poder resurgir. ¿Y crees que sí pasa? No, tiene que pasar. Porque ahorita estamos en decadencia, ahorita estamos en decadencia, ¿no? Ajá, tú ve a la gente y ves la actitud, ves que no hay valores, no hay nada, ¿no? No, no hay nada. Se perdió todo eso, ¿no? No hay nada, el niño este de Monterrey, el tema de las quimioterapias. Ah, bueno, pero ¿qué pasó con el niño de Monterrey? O sea, la psique la maneja el corazón. Y la, bueno, el pericario gobierna la psique y el corazón maneja la mente. Sobre la mente no te puedes meter, pero sí va a haber mucho, así como este niño de Monterrey, va a haber mucho conflicto el año pasado y este de alteración psíquica porque lo gobierna el corazón. Ah, ¿sí? Sí. Y van a pasar, seguir pasando este tipo de cosas. Ahora te hago una pregunta. Sí. A eso puede haber alguna, algún movimiento de, a lo que voy. Lo que hablas es en el tema universo, pero aprovechando estas situaciones, pueden haber poderes que usen cierto tipo de cosas para manejar a criaturas como esta. Es que ya van a empezar con sus iluminatis. A eso me remen... No, no. No, es que sí existen. O sea, a pro... Pero ¿sabes por qué? Porque ellos conocen el manejo del universo y la vibración. ¿Cómo se llaman sus lagartijos estos? Los lagartos. Los lagartos. Sí, bueno, yo le digo los lagartos porque... O sea, a lo que quiero llegar... Es que ya va a empezar con sus iluminatis y reptilianos y... Es que mira, como estamos en cambio... La masonería iluminati. Estamos, este, en apertura de conocimiento y en crecimiento de conciencia tiene que surgir todo eso. En donde tú tienes que hacer la conciencia. Y este año y el año pasado va a haber mucha alteración de personas que tengan alteraciones o problemas psíquicos. O como que se les va a disparar. Sí, se dispara. Entonces, por eso, cuando veas una agresión, ni te metas. No sabes a dónde puede llegar. Hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, políticamente, la gente, ¿cómo está? Enojada. Nadie está haciendo nada. Pero no se trata de que lo hagas a los demás como lo que suscitamos ahora, el principio de enero, ¿no? Eso de ir a robar las tiendas... No, 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 es absurdo. Eso no es beneficio para los demás. O sea, que protestas, pues estás igual que los otros señores, ¿no? Claro. Entonces, desgraciado. Sí, si fuera comida, pero se fueron a robar un televisor. Un televisor. O sea, que si hubiera sido para comer, ¿verdad? Pero, ¿qué ganas con robarte un televisor? Pues nada. Nada, porque a ver cómo lo va a vender. No, a ver, ¿a quién perjudicaron? Pues a una empresa, ¿no? Claro. Y esa empresa le da trabajo a otras personas. Y es una cadenita, ¿no? Ese no creo que sea la solución. La solución es ponernos a ver en dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer. Como nosotros, como individuos, por cambio. Ajá. Porque ya no podemos permitir o estar esperando que el gobierno llegue y te lo brinde. Porque no te lo va a dar, ¿no? Yo escuchaba por ahí algún vidente y alguna persona que dijo que Peña Nieto ya no le quedan muchos meses en el poder. O sea, ¿es algo? No sé si lo han visto últimamente luego en la tele, de repente se ve un poco desmejorado. Desgraciadamente la presión que yo creo que atrae el señor es impresionante. Y imagínate toda la vibra negativa que está recibiendo de un pueblo enojado. No bueno. Pues quieras o no, sí te pega. Energéticamente. Sí, aunque tengan todos los amparos, todas las protecciones habidas y por haber. Porque te pega, ¿no? Claro. Se remuraba que no tenía un buen estado de salud en el cual pudiera llegar a... Sí, de pronto hablaban de cáncer, ¿no? Sí, hablaban que tenía un cáncer. No se ha confirmado y no se va a confirmar tampoco. Seguramente, ¿no? Pero, este, como se llama, sí se está hablando de... Y el karma, el karma es, perdón, el karma es durísimo. Entonces, al generar todo ese tipo de conflicto a nivel social, pues está recibiendo toda esa energía negativa, ¿no? Que de alguna manera no sé cómo la vaya a revertir para que cambie la opinión de la gente que ya lo veo muy difícil. Porque ya llevamos cuatro años con lo mismo, cada día está peor. Sí, como que se acelera más, más. Pues fue el que le tocó hacer todos esos cambios. Desgraciadamente... Lo pusieron ahí. Lo pusieron ahí. Ajá. Este, para que él pudiera hacer esos cambios. Y ahora el odiado del país es el señor. Claro. Pero, pues, esperemos que su salud siga mejor y que vea de qué manera puede transmutar toda esa energía negativa que está recibiendo. Sí, pero se dice que sí, que no iba a durar mucho en el gobierno, ¿no? Pero, pues, ya llevamos cuatro años. Pues ya llevamos bastantito. Bastantito, ¿no? Ya, 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 ya. ¿Cómo ves a futuro la política de México? En México tiene que venir, es que si tú ves... ¿Ves a alguien? No hay nadie, ¿verdad? ¿Ves a alguien? Y no se... Es que tú ves a todos los candidatos. ¡Un mesías, por favor! No, es que el cambio, precisamente, tenemos que quitarnos ese de la cabeza. De esperar a alguien. De que va a venir un político y te vas a arreglar. Todos van a estar en lo mismo. Sí. Porque están siguiendo un patrón y es un sistema. Y no se pueden salir del sistema. Sí, a lo mejor te lo pintan de rojo, te lo pintan de azul, pero viene siendo lo mismo. Y es una orden mundial. Es una orden mundial. Entonces, uno como individuo y como sociedad, pues, tienes que ir cambiando, ¿no? Es que ese es mi punto. Si no hay alguien que nos pueda unir, nosotros tenemos que unir, nos tenemos que hacer algo. Te tienes que unir, por ejemplo, en Argentina, ¿no? El famoso cazador en la zona. Así es. Ah, pero ahí es todos, o sea, todos adentro. Ahí están todos unidos. Aquí te dicen, no, compres y ahí van todos a comprar. Así es. No, o sea, no hay una presión ni una unión social para poder decir esto. No, simplemente con el tema de las marchas. Decían, tal marcha, pero no, mejor esta, pero mejor... Entonces, hay como 50 marchas distintas, entonces no se une toda la gente en una sola, que deberá de ser. Que realmente que sea, es que todos tienen diferentes intereses, cada quien está viendo... Y está metida la mano del gobierno detrás, donde, como decías en el programa anterior... Divide y vencerás, ¿no? Sí, pues, que fue lo que pasó, ¿no? Los reventadores, ¿no? Pero, este, desgraciadamente la gente cayó en el juego. Y ahí vienen, ahí vienen, pues, ¿ahí vienen quién? Sí, no, yo, ¿qué tal los memes? Yo hasta lo posteé yo en mi Facebook. Ahí viene, ahí viene. ¡Corre, corre! Porque ahí vienen, ahí vienen. Quién sabe. Quién sabe, pero tú corre, ¿no? Eso tiene que ver con la falta de información. No, con el miedo que le están metiendo a la sociedad. O sea, porque, ok, estamos esperando que alguien nos venga a decir, esa puerta es café y esto que tenemos aquí es naranja. No somos nosotros los que intentamos averiguar, decir, a ver, esa puerta realmente será café y esto será... A los pacientes, ¿no? A los pacientes, ¿no? A los pacientes, ¿no? A los pacientes, enfermedad crónica degenerativa, diabetes, que es el tema de hoy, ¿no? Le preguntas al diabético, ¿sabes lo que es la enfermedad? No sabe. Pues, por lo menos me instruyo que es la enfermedad, cuáles son las repercusiones de no hacer la dieta y todo. Pero no hacen una conciencia. Entonces, quieren ir con el terapeuta, el médico, a que les den el chocho milagroso que les resuelva la vida. Así estamos nosotros los mexicanos. Queremos que llegue el Mesías a que te arregle el país cuando ni siquiera sabes en dónde estás parado. Investiga cómo está la política, investiga las nuevas reformas, qué es lo que ha pasado. No han dicho absolutamente nada. Ahora, todo eso funciona para que haya más engaños de los poderes grandes. Tienen una tecnología tan sumamente desarrollada que nosotros no tenemos ni idea. Estaba yo viendo, no sé en qué lugar, se aparecieron en el cielo un montón de edificios en el campo. Visto. Y eso es un nivel holográfico que lo están haciendo de algún lado porque están probando a ver si hacen aparecer al Mesías. ¿Sí? Y lo imagina. ¿No te vayas hasta allá con tu celular? O sea, llegas a tu celular. A mí me espantó la primera vez que me pasó, volviendo, tantos minutos para llegar a tu trabajo. Dije, bueno, ¿quién te dijo que iba a mi trabajo? O fíjate, estás en tal lado. Sí, eso es. Ah, no, a cada rato. ¿Podemos anunciar que estás en tal lado? ¿Que estás en tal lado? No, no quiero que nadie sepa que estás en tal lado. Sí, ¿qué es eso? Entonces te tienen checada. Controlado. Bueno, checada. Claro. Y súper controlado. Tal es el caso, retomando un poco lo del chavito este de Monterrey, como ahorita el gobierno ha aprovechado este tema para decir, no se meten en redes sociales, cancelen, no crean, o sea, todo este rollo. ¿Por qué? Porque saben que las redes sociales ahorita ha sido como un... Desgraciadamente no pasó lo que se estaba esperando que pasara como pasó en Egipto con las redes sociales, ¿no? Ah, te acuerdas. La gente dijo, a mí no vale, nosotros vamos y se lo decimos a fulano y sultano y no, como era antes, ¿no? Aquí se estaba tratando de hacer lo mismo, pero la gente lo tomó de otra manera completamente diferente. Y claro que hubo mano negra para poder manipular y controlar. Aprovechan, como en el fútbol americano aprovecha el gobierno los huecos... Los quinceaños de Rubio. Los quinceaños de Rubio. Qué barbaridad. Bueno, la muerte de... De Juan Gabriel. O sea, tantos y tantos huecos. Está el caos, está todo súper... Y en eso aparece algo y... Pero... Y la gente todo lo cree. Todo lo cree. Por ejemplo, todo lo que ves en internet, luego se lo creen. Todo lo que ves en la tele, todo se lo creen. No se pone en investigar, no se pone en estudiar. A ver quién dice la verdad o qué te dices tus sensaciones de quién habla. Y a comparar opiniones, a ver, a investigar. No, dile a una persona que lea. Por eso empezamos. Por la educación en casa, ¿no? Ve las problemáticas que tenemos. México tiene el país número uno a nivel mundial en diabetes. ¿Por qué? ¿Por el estrés? ¿El problema de casa? El problema de casa. ¿Por qué? Porque el origen psicoemocional que desencadena una diabetes es la falta del cariño del padre. ¿Cuántos hogares disfuncionales tenemos en México? Todos. No, bueno. El 99% mínimo, ¿no? ¿Es en serio? ¿Es en la parte de paternal? Sí, en la parte psicoemocional es lo que se maneja, la falta del cariño del padre. Y por eso tienes que generar esa diabetes para generarte amor a ti mismo. Claro. Pero no hay un comprendimiento del por qué. Entonces, la gente, el tipo de alimentación que llevamos en México, pues sí, están muy ricas las garnachas. Colabora. Pero colabora y agrégale factor detonante que es la psicoemoción, la falta del cariño del padre. Ahora, agrégale este año que viene, año de corazón, con resolución de Estados Unidos. Qué barbaridad. Grave problemas del corazón. No, pues mucho corazón. Sí, claro. El año pasado falleció mucho. Con el colesterol. ¿De qué falleció Juan Gabriel? De corazón, en año de corazón, en mes de corazón. O sea, fuego, fuego, fuego. O sea, por eso el señor escribía lo que escribía, ¿no? Claro. Sí, porque tenía conexión con el universo, ¿no? Con el universo, por supuesto. Oigan, vamos otra vez a un pequeñisísimo corte. No nos tardamos nada. Seguimos con mucho más. De Eduardo, tus redes sociales o donde te pueden... Esconadro306 arroba yahoo.com.mx Y me justiciarán En Facebook de Locas Enamoradas Y en Twitter, arroba enamoradastv Pues ya regresamos, no se bañan. Sí. Locas Enamoradas Y en Twitter, arroba vaccinated Oigan, Smoke, soon Oigan, Smoke Nochmal Noaris Enamoradas Sugeren thứ a en se üt Gracias por ver el video. Locas enamoradas. Entonces no te queda otra más que trabajarle más y estar dejando de renegarte. Sí va a haber mucho flujo de dinero en lo que es la entrada del verano. Es fuego con fuego, entonces va a haber afluencia de mucho dinero. Claro, pero hay que trabajar. Hay que trabajar. O sea, prepararse y buscar el mejor camino para poder salir adelante, ¿no? Es que la gente se queja que no hay trabajo. Tú ven cuántas empresas están solicitando. No, claro que hay trabajo, por supuesto que hay trabajo. Pero la gente no quiere, que te están pagando poco, pues de no ganar nada. A pagar poco. A nadie te lo va a regalar. Nadie te lo va a regalar. Bueno, entonces hay que cambiar la actitud, ¿no? Porque es año de cambio. Es que yo creo que también ese es uno de los problemas, Eduardo. Tocaste un punto, todo el mundo quiere trabajar y quiere ganar 50 mil pesos. Espérame, no lo hay. O sea, ahorita es muy difícil. La economía está difícil. La economía está muy difícil. Como dices, si hay un trabajo y lo puedo agarrar, lo tomo y ya de ahí me disparo. Allá en el consultorio. Oiga, ¿cómo le puedo para conseguir trabajo? Le digo, a ver, tengo una paciente. Llevo un año buscando trabajo. Le digo, no me digas que no te han llegado opciones. Es que la niña quiere un trabajo de medio tiempo, de tales y tales horas y que gane tanto. Le digo, bueno, y está esperando que le den una plaza en no sé qué lugar. Está buscando trabajo para no encontrarla. Ajá, entonces le digo, a ver, le digo, mira, cuando tú no tienes trabajo es como cuando andas solo, que no tienes pareja, ¿no? Te llega la novia y te llegan tres, cuatro. Y tú dices, ¿cómo no apareció? Cuando estabas solo, ¿no? Claro. Cuando no tienes nada, pues no estás vibrando en esa vibración de atracción. Claro. Entonces, agarra el primero a la chamba que te toca, aunque te estén pagando tres pesos. Claro. Porque eso te va a empezar a abrir camino para que llegues. Hay una cosa que siempre decía mi abuelito, ¿no? Decía, nunca le des patadas al pesebre. Ah, no, claro. O sea, cuando te llegue la oportunidad, aunque tú creas que no, aunque no te guste, si en ese momento te está haciendo falta y te van a pagar, di que sí y haz la transmutación para encontrarle el mejor lado. La abundancia. Es que a todo, ahorita se pone, ¿no? Que van a poner el muro, que van a deportar a tanta gente. Yo quiero ver qué pasa. Yo quiero ver qué pasa. Perro que ladra no muere. ¿Cómo lo ves? Ya tocando el... Acuérdate que yo de corazón es bla, bla, bla. Es el habla, ¿no? Y aparte el desajuste psíquico. Sí, si hay un peligro en el sentido, pues, por el poderío que tiene armamentalmente, en el cual el señor, pues, se puede chavetar y puede empezar a tener conflicto por todos lados, ¿no? Pero por todos lados. Ahora, dijo una cosa la otra vez, que como que de pronto, él dijo que quería retirar, que ya no quería que Estados Unidos se siguiera convirtiendo en el policía del mundo. Eso lo declaró. Así lo dejó entre unas... De qué manera Estados Unidos va a obtener los recursos que necesita. Si no es por guerra, es por qué otra cosa. Pues va a tener que poner al pueblo a trabajar. Por invasión, por... Porque el pueblo está recibiendo de México la gente. Recibe de Centroamérica la gente donde es la gente centroamericana. Trabajadora. Es la trabajadora la que recoge el tomate, el algodón. Sí, claro, y ahora sí los van a deportar. Sí, pero yo quiero ver qué va a pasar con México si México es... Su segunda entrada de dinero son las remesas, ¿no? Sí, claro. El petróleo ya, olvídate. Las segundas son las remesas. Oye, pero yo estaba escuchando que el petróleo sí hay. No, petróleo sí hay, pero no es de nosotros. No, yo hace mucho que no tienen... Que petróleo sí hay mucho, que no es cierto esto de que se haya terminado la gallina de los huevos de oro. Está pasando lo que pasó en el siglo pasado, ¿no? Viene la lucha de poderes y de las economías por el nuevo cambio energético. Es como cuando estaba el carbón y entró el petróleo, que fue a principios del siglo X y XX. Y ahora es lo que está pasando ahorita. Viene el nuevo resurgimiento de los energéticos, entonces se les tira y la floja. ¿Quién va a manejar esas energías? Bueno, y ahora que ya es hora de que se empiece a sacar la historia correcta de que el automóvil puede funcionar con agua. Eléctricamente, no, y eléctricamente, en Noruega a partir del 2020 ya no va a haber ningún automóvil que utilice gasolina. Es una maravilla. Y eso estás hablando de países del primer mundo, ¿no? ¿Por qué no nos puede llegar a nosotros esa maravilla? Porque hay muchos intereses creados conforme, ¿no? Que se llevan a Ford, que se llevan a Chevro, que bueno, adiós, gracias. Que dejen caros que se produzcan realmente aquí en México y que aumente la economía. ¿Quieres mejorar la economía del país? Coma, compra productos nacionales. Y que haya creación nacional. Porque todo viene esa... Porque se mató toda la industria hace años. No, y que se vuelva a retomar la tierra. Tenemos una tierra maravillosa para... Porque como vamos económicamente, si no hacemos un cambio, pues vamos a terminar como los aztecas, ¿no? El cambalache, ¿no? Pero fíjate que... Que ya se está dando. Ese es un buen principio. Que ya ahora se está dando el tema del trueque. ¿Cómo no? Ese es un buen... Ya hay páginas, yo estoy en una de ellas, hay páginas... ¿Del trueque? Por ejemplo, de mujeres. Sobre todo en el tema femenino, de mujeres. O sea, femenino y mujeres, por supuesto. ¿Te cambió tu marido por el mío? Sí, no, eso no. Depende, depende. Oye, yo tengo una crema maravillosa, no sé qué, te... Ah, pues te la cambio por un tratamiento. Claro. Ay, yo tengo esto, te lo cambio. Sí, sí, está dando mucho. Pero ese es un principio. Así era antes, ¿no? Así es, así era antes. Entonces, así funcionaba. Y te esforzabas por hacer bien el producto, el pan o la crema. Para que se pudiera vender. Para que se pudiera vender. Y entonces, se crecía la economía. Ahora, tocando el tema de mujeres, ¿cómo ves el empoderamiento de la mujer ahorita? Es que, bien, es que muchas mujeres han perdido el contexto de lo que era. En un empoderamiento, con un feminismo, entonces, malentendido. Sí, entonces luego les das el paso y ni siquiera las gracias te dan, ¿no? Les das el asiento y no te dan. Entonces, bueno, pues no me vuelvo a parar, ¿no? Eso me pasa a mí, con la misma gente, ¿no? Que le das y te atropellan y vas y dices, bueno, siéntese, ni siquiera las gracias. Dices, bueno, gracias. Pues de nada, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ni eso. Entonces, qué bueno que la mujer viene el empoderamiento porque la que realmente, culturalmente, siempre se ha bajado a la mujer, porque la que tiene la facultad de hacer las cosas es la mujer. Y de crear. Y de crear. La del poder espiritual es la mujer, que en muchas religiones, en muchas situaciones, te la han querido minimizar. Ningunidad, minimizar. Este, como se llama, es porque no les conviene, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿por qué la iglesia no permite? Que hayan obispas. Obispas. Ajá. O avispas, no. O avispas sí hay, y unos grandes avispones, pero obispas. Entonces, la que realmente la mujer tiene el empoderamiento, ¿no? Entonces, si una mujer sube el poder, pues, la mujer tiene otra visión distinta, como la tenemos nosotros los hombres, porque son más hormonales, tienen más emoción. Y como ese año de corazón es emoción total, podrían ver las cosas de otra manera, sensibilizarse un poquito más, ¿no? Las que tienen el poder, ¿no? Pero luego te tocan mujeres en el poder que salen peor que un hombre, ¿no? Ángela Merkel. Ah, pues, ahí la tienen cosas duras, rígidas, ¿no? Sí, la del Fondo Monetario Internacional. Es que debe tener mucha testosterona, mi costisera. Pues, claro, son mujeres con una testosterona muy alta. O no son seres humanos, porque realmente son unas cosas muy extrañas. La del Fondo Monetario... Ya, otra lagartija. La reptiliana... Bueno, es reptiliana... Tú ve los reptilianos, o sea, ¿no? Claro, claro. Bueno, en realidad todos lo somos porque tenemos una glándula pineal. Y tenemos una conciencia reptiliana, que es donde está el inconsciente. Ah, sí. Ah, claro. Pero, como en todo, está lo que está, lo correcto, y lo que está bien llevado, y lo... La luz y la oscuridad. La oscuridad, sí. Y ahorita que... La mujer, ¿dónde quiere estar? ¿En la luz o en la oscuridad? ¿O ahorita que está saliendo la luz se está empoderando? Ajá. Pero no correctamente. Claro. Ajá, porque está haciendo mal uso de ese empoderamiento, ¿no? Estoy de acuerdo. Eso es lo malo. Eso es el problema. Ahora, sí, en México regresemos a los hogares disfuncionales, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando yo estaba chico, ya hace unos ayeres. Ayer, nada más. Ayer, nada más. Pues, sí, la mamá trabajaba a lo mejor, pero estaba al pendiente de su casa. Y totalmente de la casa. Ahora la mamá deja el escuincle con la tele. La nana y con... La nana, ojalá que tuvieran para pagar la nana, ¿no? Los dejan en la calle jugando y luego se quejan de que se metieron a las drogas o que andan en otros pasos. Es la televisión. La televisión en la segunda madre. Yo creo que es la peor droga que hay, ¿eh? Pues, la caja... La caja de idiota. De idiota, sí. Entonces, desgraciadamente, este, pues, somos un pueblo inculto en el cual la mujer nos ha encargado porque somos el resultado de la mujer. Completamente. La mujer se queja de los patanes, ¿no? Pero, ¿quién educó a los patanes? La mujer. ¿Quién los protegió? La mujer. Por eso se suele. No los protegió, los sobreprotegió. La misofinia que está es por eso, ¿no? Entonces, pero eso es cultural. Tú los ves en consulta y tú dices, híjole, ¿cómo poder cambiar cuántas generaciones para hacerle cambio y ver a la señora que el señor no es el dios, ¿no? Y que el señor, si es el que está enfermo, es el que tiene que estar pendiente de su tratamiento. Dice, el señor es que a mí no me da mi medicina. No me da. Él no la va a buscar. Le digo, señora, ¿quién es el enfermo aquí? ¿Usted o ella? Le digo, señora, tiene prohibido darle el medicamento a su esposo. Es que si se pone la que va a pagar los platos rotos soy yo, pues porque quiere, señora. Te sientes mala y te quedas ahí nos vemos. El que asume cada uno su responsabilidad, eso es difícil. Es difícil, pero este año lo tenemos que hacer. Entonces, el empoderamiento de la mujer está bien, pero que lo hagan con una conciencia de cambio y de transformación, pero no, sin olvidarse de que son el punto medular de una casa, ¿no? Porque por eso México está como está. Sí, claro. Esa es la religión. La religión. Ahora, emocionalmente, ¿qué viene? Emocionalmente viene mucho crecimiento del espíritu, o sea, mucho crecimiento interno. Tienes que estar feliz. Pase lo que pase, tienes que estar con una sonrisa. ¿Ya viste? Hay que comer mucho chocolate. No, hay que comer mucho jitomate. Ah, jitomate. El jitomate es un cardioprotector y un regulador de la temperatura. Entonces, nosotros lo utilizamos mucho en medicina china porque te ayuda, aparte a proteger el corazón, te ayuda a que tu corazón esté equilibrado. Porque el órgano más importante para los chinos es el riñón, pero cada órgano tiene su importancia. Y ahorita que estamos en año de fuego, corresponde al corazón, ahora viene la parte yin. La parte yin son los líquidos corporales, o las estructuras físicas, ¿no? El corazón gobierna vasos sanguíneos, arterias, ajá. Y el rostro en el rostro es la salida energética del corazón. Entonces, hay que verse chapeaditos, ¿no? Ajá. Pónganse así, aténse peñiscos, ¿no? No, tienen que tener una tesitura del rostro brillosa, lustrosa. Claro, claro. Ah, cuando se ven cenizos, ahí hay alteraciones del estado emocional. Eso lo he notado mucho yo en la gente que no hace ejercicio, nada, nada, nada. Y que de pronto empieza a hacer el ejercicio, empieza a saber ese cambio de la piel. Obvio, porque agilización de la circulación. ¿Quieren tener buena circulación, no quieren tener celulitis? Pongan la atención a la circulación. Claro. Porque a la mujer le sale celulitis por problemas circulatorios. Y que mujer hoy en día, hablando de las mujeres, no tiene celulitis, la mayoría. La mayoría. Por el tipo de alimentación, no hacen ejercicio. Y aparte se quedan calladas de todos los estados emocionales. Porque muchas veces dicen, prefiero quedarme callada para llevar la fiesta en paz. Entonces, a eso no se le llama resolución, se le llama opresión. ¿Sumisión? Sumisión y evasión de una confrontación que los tienes que hacer. Y tampoco hacen el sexo, entonces adiós. Ah, no, sí. ¿Eso usted cómo lo sabe? Bueno. ¿Usted anda metida en esas cosas? Sí, 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 claro. ¿Por qué cree que lo estoy diciendo? ¿Anda metidas en las casas de los demás? No, yo no digo cosas así al azar. Son cosas que he probado. A una casa, a una mujer. Aproba. Bien, y a una persona bien, que cuchiplanche. Sí, claro. Claro. Es decir, el sexo es la máxima conexión con el cosmos. Por supuesto. Por eso te la reprimen tanto en tantas religiones, ¿no? Claro, claro. No les conviene que la gente crezca. Y que suba su nivel de conciencia. Y se suba su nivel, claro. O sea, quieres tener un nivel de conciencia, cuchiplanche a todos los días. Claro, claro. Muy de acuerdo. Yo así. Muy buena receta. Yo así, uno pero despacito, ¿verdad? Pero viene. Ah, no, viene. Sí, sí. Sí, entonces viene mucho crecimiento espiritual, pero siempre y cuando lo tienes que hacer primero contigo. ¿Y qué pasa con el enojo? ¿Va a seguir todavía un rato? El enojo, bueno, el descontento social sí porque no va a haber una economía que te alcance y más ahorita que se viene esta cuestión económica. Pero por eso les digo, desgraciadamente hemos constituido una vida económicamente hablando que si no tienes el internet, no tienes esto, no tienes la televisión de paga. No vives. No el vives. Yo me acuerdo que estábamos chavos, pues veías la tele de vez en cuando, te salías a jugar a la calle. Y a jugar y a crear. Y a crear cosas. Y eso tiene que ver con el hemisferio derecho. Sí, claro. Activabas todas estas cosas. Todas estas cosas son maravillosas. Mente creativa, claro. Pero con su cuidado. Entonces, si estamos nada más metidos en estas cosas, no hay creatividad y trabaja nada más el izquierdo. El problema es el celular. Ah, sí. Hoy en día. Sí. Así como la tele, la caja y la bautizadora, el celular es el otro. Es terrible, ¿eh? Ahora, qué feliz se siente uno cuando uno se olvida el teléfono. Fíjate que me ha pasado como un par de veces, este, en estos tiempos de que se entró una cosa. Me olvidé. Qué tranquilidad. Yo he decidido, yo llevo tres, cuatro días. Es que suene. Es que suene. Sí. Yo llevo tres, cuatro días, que hay momentos en que digo, ya, ya, no puede ser. Y lo dejo y lo voy a revisar en tres, cuatro horas. No, yo en diciembre sí. Bueno, me fui de vacaciones, se quedó en el hotel y no lo agarro. ¿Cómo de verdad que se siente uno diferente? ¿Por eso sabe qué? Voy a hacer el camino a Santiago y no voy a llevar nada. Ah, claro que no. ¿No? Nada más tus piernas. Nada más mis piernas. Y unas botas. Unas cosas que tengan bien cómodas. Pero vas a hacer este año. No, ojalá, pero no, yo creo que en un par de años. Pues este año estaría bien porque surgimiento espíritu de la parte, se abrió un portal energético el 10 de septiembre, bueno, desde el 9 de septiembre se abrió un portal muy importante. Ah, ¿sí? Ajá, entonces la gente que trascendió el año pasado, del 14 de junio hasta estas fechas, tuvo ascensión directa, o sea, elevación del espíritu. Entonces es bueno, pues no estaría mal, yo sí tengo ganas de hacerlo, ¿eh? ¿Cómo crees que este gobierno mundial que estaba por allá arriba, en algún momento caiga? ¿Qué, tú crees que ante la presión de la gente o el crecimiento de la gente espiritualmente, estos mandatos tan grandes, arriba del todo, que no vemos, en algún momento caigan? Tiene que caer o tiene que cambiar porque no creo que la situación económica y vibracional del universo y de la tierra les convenga. Convenga a ellos. Les convenga. ¿De dónde van a seguir? Claro, porque ¿de dónde van a sacar todo eso? ¿De dónde van a sacar todo eso? Entonces, pues sí, se dice que son siete cabezas, ¿no? Ajá. Ajá, que de esas siete cabezas tienen que manejarlo de otra manera diferente porque... Sí, quiere seguir teniendo el poder. Que hubo un político, no me acuerdo quién fue, que dijo que la tierra funcionaría muy bien con el 50% de la población que tiene ahorita, ¿no? O que están pensando en hacer para poder sacarse de 50% de la población. Ahora hay una cosa, todo este porcentaje de población abarca nada más un 3% de la tierra. Pues sí, pero está mal distribuida y está mal asentada. Pues sí, y la ONU tiene más de 40 millones de hectáreas de tierra. Sí, pero como dice Eduardo, está mal administrada, está mal suministrada, mal distribuida. Bueno, no vayamos al mundo, vete aquí a México, a cualquier delegación. O sea, no hay una infraestructura bien planeada y bien hecha como para poder tener una buena planeación. Pero eso se ha venido haciendo desde cuándo, ¿no? Claro. Entonces ahora trata de modificar, lleva ese contexto de una colonia a un país, a un continente, a una tierra. Pues estamos mal constituidos. Y ahora más falta que se sacuda la tierra a las pulgas y se acabó. ¡Ay, oigan, vamos a un corte que no se sacó! Ojalá, y tú crees que esta fuerza... Vamos a un corte, justiciera. Bueno, es que tengo 20 preguntas. Este, en nuestras redes sociales. Es este, conadro306 arroba yahoo.com.mx. Y tu celular, perdón. 5516-329-329. Y nuestras redes sociales... En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba enamoradastv. Y tengo muchas preguntas que hacer. Ya será, ya nos va a hablar. Digo, no, no nos vamos, ya regresamos. Me confunda esta mujer. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Digo, no nos vamos. Locas enamoradas Ahora, nos estabas comentando ahorita En el corte Se van dos personajes importantes Este, sí, se espera que Dos personalidades importantes Una del ambiente político Religioso Se está Pensando que pudiera partir Y una reina de un país Podemos hablar del papa Puede ser cualquiera de los dos papas Que esperemos que Dios que no, pero si se tiene que partir Pues aquí nos alabamos Uno más, uno menos Y una reina de Europa Con mucho poder, que ya tiene muchos años En el poder Que a lo mejor sí, porque Le tendría que dejar El poder Al nieto Y el nieto tiene una expectación Astrológica Nació en el año de dragón El 8 de agosto de 1988 8, 8, 8, 8 Poder total Entonces es el que le toca el poder No le toca a Carlos Entonces pues a ver qué pasa Van a haber muchos cambios importantes Lo importante es que la gente No se desanime Pase lo que pase Eso era lo que te iba a decir Nos queda muy poco tiempo Pero qué tenemos que hacer Qué tenemos que hacer Bueno, tratar siempre de estar consciente De que en cualquier adversidad Siempre va a haber un rayito de luz Y que tú tienes que estar pendiente de ello En no decaer tu estado de ánimo Porque si no pues nada va a funcionar Y al contrario Te vas a ir peor Para abajo La depresión tiene que ser El enemigo número uno de este año Hacerle embate Máu para arriba A echarle todos los kilos Tratar de hacer ejercicio Pero principalmente Lo que yo sí les recomiendo Que hablen todo lo que sientan No se queden callados de nada Porque luego se quedan callados Para no repercutir a otras personas Hay manera Hay que ser democráticamente Para poder hablar Y no meterte en conflicto Tampoco no generar conflicto Con lo que vas a hacer Pero si tú te molesta Y tú te lo quedas Tú te enfermas Entonces ya Si lo capta la otra persona Que la persona lo trabaje ¿Cómo es que dice? De que lloren en mi casa Mejor que lloren en la tuya Claro Hay maneras ya De decirle las cosas Pero sí Es un año de justicia En donde vamos a hacer justicia En el sentido Con nosotros mismos Que no hemos hecho ejercicio Que no llevamos Una alimentación balanceada Alimentación Alimentación Alimentos frutos rojos Que le van a corresponder Al corazón Todas las frambuesas El jitomate El jitomate El jitomate es uno De los principales Para este año Aguacate Es que yo amo El aguacate es muy bueno Pero se le tonifica al hígado Pero sí Necesitas grasita De origen vegetal Y aparte te ayuda A bajar el colesterol El aguacate Las fresas Las fresas Son alergénicas Pero Ah sí Pero bueno Sí son muy alergénicas Las fresas Bueno y O la cereza Pero esa es asesina Eh sí La cereza es asesina Las asesinas Sí ¿Sabes no? La cereza tiene veneno Pero la semilla No la cereza No la fruta La fruta La fruta No la semilla Un poco veneno No mata Bueno ¿Cómo asesinaban A los reyes En la época? Pero era con las semillas Porque no Con la cereza Porque Porque trae cianuro Claro Trae cianuro Pero es la semilla ¿No? Si tú Es que mira Aquí no hay que irnos A los excesos Claro Puedes comer de todo Diez Unas diez cerezas Diez cerezas Y así tienes una suegra Y le compras un kilo Claro Y armas pasteles Toda la semana País de cerezas País de cerezas ¿Qué más? Este sí Este Jitomate Se supone Bueno Los cereales ¿Agua supongo? ¿Mucha agua? Agua de jamaica Porque el agua de jamaica Es roja Pero aparte baja Colesterol y triglicéridos Que favorece la circulación Y no le va a afectar A tu corazón Y el riñón Y es depurador Es depurador del riñón Entonces Este En verano cito Hidratarte bien Porque va a ser Uno de los años Más calurosos que vamos a tener El año pasado Fue uno de ellos Porque fue año yang Ahorita toca año yin Estar al pendiente Porque así como va a ser calor Va a haber de inundaciones Y de huracanes Mucho movimiento Este De agua Ajá En los ríos Se van a empezar a desbordar Por ahí de noviembre Diciembre Vamos a tener Las inundaciones más severas Porque es en el año Que le corresponde Al triple calentador Y el triple calentador No nada más gobierna La temperatura Sino que contiene A los líquidos Que no se desborden Entonces van a empezar Esos desbordamientos ¿Se acuerdan? Hace Me acuerdo Parece que fueron 10 años En Tabasco ¿No? Ah como Tremendo Con las depresas Y fue en noviembre Este Que era Tiempo de triple calentador O sea que se va a ayudar Oigan ya nos tenemos que ir Ya me están diciendo Por acá en cabina Chihuahua No lo puedo creer Nada más decirles una cosa Por favor infórmense Lean Porque si no se informan Pues les van a sorprender Las situaciones ¿Sí? Entonces es importante Para todo Recuerda mujer Si te lastiman Te engañan O te mienten Llámame Pronto iré Soy la justiciera Punto Eduardo Rapidísimo Tus conclusiones Pues muy amable Gracias por la invitación Este Pedirles a la gente Que si las engañan Les mienten ¿No? Ah si te engañan O te mienten Llámalo Llámalo No llámalo Él pronto irá Él pronto irá No Que lo tomen con Conciencia Y con alegría Porque las cosas Van a ser por aprendizaje Claro Que la gente sea feliz Y que Va a haber una justicia divina Que todo lo va a ir acomodando Que este año es de mucho trabajo Y que se pongan a trabajar En lugar de estar haciendo Play two minutes Ok Y yo les digo Al mal tiempo Buena cara Vamos con todo En este 2017 Y si necesitan alguna consulta Pues que mejor Que buscar a Eduardo Muy amable Gracias Magnífico Por ahí ya aparecieron tus teléfonos Mis teléfonos Sí cuando gusten Esconadro Tres ceros Un seis Arroba yahoo Punto com punto mx ¿Y otra vez tu teléfono? Cincuenta y cinco Dieciséis Tres veintinueve Tres veintinueve Pues ya saben Cualquier cosa que se les atore por ahí De salud Emocional Etcétera Etcétera Aquí tiene mi Eduardo Muchas gracias por haber estado con nosotros Y nos vemos Gracias Lalo Gracias 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 Por fin Locas enamoradas Radio tv punto mx presento Tres veintinueve Tres veintinueve Tres veintinueve Tres veintinueve